Stop, stop, mira, mira, acabo de llegar y traigo dinamita y creo que voy a estallar y digo Vengo como un médico, vengo, vengo como un médico, vengo y digo mira, regresé al ritmo de este reggae Para quienes lo pidieron, pues se querían mover ahora, traigo el sabor para llenar tu corazón Álzame la mano porque esa es la tradición Si te querías mover, mira, te traigo este ritmo, pues pues está creado para aquel que no es dormido Mira que yo vengo, para volver de lo que sea Mira que yo vengo, te digo mira regresé, mira que yo vengo, para volverte enloquecer Así que brinque, brinque, como solían hacerlo, que quitaste teo para que puedas tú moverlo A las chicas las invito pa' que bailes bien bonito, para que todos los hombres me les den un fuerte grito Sé que estuve en el volumen a tu radio receptor, porque es un dinamita que se escucha esta canción Saca las voceras de tu estereocomponente, para que tú lo escuches y lo escuches toda la gente Stop, stop, mira, mira, acabo de llegar, me traigo dinamita, creo que voy a estallar Y digo stop, stop, mira, acabo de llegar, me traigo dinamita, creo que voy a estallar Y digo vengo como bomba y digo vengo, 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 vengo A quienes preguntaron que pasaría conmigo, digo es impresionante pero el cielo me queda vivo Así que pido un aplauso para el todopoderoso Siempre está conmigo, por eso es que tengo goce Quiero contagiarlo con toda esta linda gente Quiero agradecer todo el apoyo que hubo siempre Ahora agarra a tu pareja de la forma en que desea Y darle media vuelta para ver si lo menea Las manos para arriba, de un lado para el otro Que como ya dijimos, esto es un alboroto Y ahora mira lo que tengo aquí 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 Mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí Así que yo vine a mover porque me quiero enloquecer Olvidar todas las penas porque las quiero perder Por un momento tope el techo pero lo voy a romper Porque es hacia la cima que me quiero ya mover Stop, stop, mira, mira, acabo de llegar Y traigo dinamita creo que voy a estallar Y digo stop, no, mira, mira, acabo de llegar Y traigo dinamita creo que voy a estallar Y digo vengo como bombe, digo vengo, vengo Vengo como bombe, digo vengo Ahora todo el mundo se encuentra lleno de locura Y lo baila el más bonito y el maceo ya está oscuro Así que tú ponle sabor al movimiento de cadera Coloca bien tus piernas hasta encontrar la manera Y mira muchachita si no lo sabes hacer Hacete para acá porque es aquí que vas a aprender Y digo mira muchachita si no lo sabes hacer Hacete para acá porque es aquí que vas a aprender Así que esto es lo nuevo que queremos presentar Esperamos y creemos que a ti si te va a gustar Ahora todos juntos nos ponemos a bailar Moviendo la cadera en una forma circular Vuelve para allá, mueve para acá Vuelve, mueve, llegó la hora de bailar Así que tú ponle sabor al movimiento de cadera Coloca bien tus piernas hasta encontrar la manera Mira, mira, acabo de llegar Me traigo dinamita creo que voy a estallar Vengo como bomba y digo vengo, vengo Vengo como bomba y digo vengo Vengo como bomba y digo vengo Vengo como bomba y digo vengo